Muchísimas gracias a nuestro compañero Adrián Aguilar Torres y mire, senadores integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso destacaron el papel de los moneros como periodistas que con peculiar estilo abonan en la construcción de la opinión pública. Este espacio efectivamente se me hace el idóneo para seguir construyendo democracia y para que la información siga llegando a la ciudadanía que me parece de lo más acertado y como lo dije, una imagen dice más que mil palabras y sobre todo genera emociones, sentimientos y ese es el gran talento que tienen los caricaturistas que hoy están acá, que son héroes, que informan. El reconocimiento es necesario, la verdad es que es un gremio muy importante que se comunica políticamente tanto con la propia clase política como con la ciudadanía y es un referente, es un referente. Siempre ver los cartones te indican el pulso, tiene mucho del pulso social, estar en un cartón verdaderamente se vuelve un privilegio.